¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y feliz año nuevo. Hoy es un video muy emocionante porque no solo es el primer video del año 2019, también hoy es mi aniversario de YouTube. Hace exactamente un año, el 3 de enero, empecé con esta onda de la youtubeada, subí mi primer video el 3 de enero y de ahí he subido muchos videos y muchos de ustedes se han unido a esta pequeña familia. Entonces les quería aprovechar para dar las gracias a todos los que siempre ven mis videos y me comentan cosas bonitas, se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno, el video de hoy como ya pudieron ver en el título, les voy a enseñar mis productos favoritos del 2018, de todos los productos que estuve amando, que estuve usando todo el año o que una vez que los descubrí no paré de usarlos en todo lo que quedó del año. Hay unos que son más viejos, hay otros que son más nuevos, hay unos que son repetidos del año pasado, de hecho mi primer video de la historia fue este mismo video del año pasado, mis favoritos del 2017 y hay cosas que se repiten porque la verdad yo soy criatura de hábito y las cosas que me gustan, me gustan por muchos, muchos años. Entonces sí tengo muchas cosas, entonces para no perder el tiempo vamos a empezar. Ok, creo que para hacer todo esto más fácil voy a empezar por la categoría de cuidado de la piel y luego ya me voy al maquillaje. Y lo primero que he amado todo este año de cuidado de la piel es mi Jade Roller. Estos son una tendencia, se han puesto muy de moda, seguramente los han visto muchos, ya sean estos verdes que son de Jade o los rosas que son de cuarzo rosa. Me gustan mucho porque me gusta la experiencia de usarlo, o sea, me encanta al final del día hacerme un masajito, siento que se me relaja la cara, parece hincharte, para limpiarte los puntos linfáticos y la verdad es que yo sí he sentido diferencia, por ejemplo, en el color de mis ojeras o así. Entre más lo uso, más siento que se me han aclarado las ojeras, es lo mismo que más he sentido diferencia. Pero fuera de eso, me encanta usarlo simplemente por la experiencia de usarlo. El mío lo compré en Tailandia, pero lo pueden encontrar muy fácil en Amazon o en Mercado Libre. No es difícil encontrarlos ni son muy caros. El siguiente producto del que quiero hablar es el Glow Tonic de Pixi. Es este tónico, lo mencioné hace poquito en un video que lo compré y me ha estado gustando muchísimo. La verdad es que me gustan mucho este, que es el Glow Tonic y el Retinal Tonic. Y como los uso juntos, la verdad es que no sé cuál sea el mágico, pero este me ha estado gustando mucho para exfoliarme la piel, porque es un exfoliante químico, entonces no tienes que exfoliarte con así fricción que te maltrate la cara. Y he sentido la piel mucho más lisita y siento que si tengo una resequedad, me paso un algodón con esto y se me quita luego luego la piel. De verdad es muy muy bueno y no es muy caro, entonces se los recomiendo mucho. El siguiente producto es uno repetido del año pasado, pero en verdad me fascina esta crema. Es de Origins y es la High Potency Nidamines Mineral Enriched Renewal Cream. Esta es mi crema de la noche, no puedo decir nada de ella más que maravillas y cosas hermosas. De verdad es muy buena crema, te deja la piel muy lisita, te la hidrata, o sea es inmediato el cambio. Yo la dejo usar dos días o tres días y la vuelvo a usar un día y en cuestión de un día siento la piel mucho más como hidratada, mucho más elástica, mucho más como jugosa. Ya sé que no es una palabra jugosa para descubrir una piel, pero es así como más... No sé cómo explicarlo. En inglés se dice plump la palabra, en español no sé cómo se diga, típico problema que me pasa, que no sé cómo decir las cosas en español, pero así se ve más rica la piel con esta crema. Otro producto de cuidado de la piel es el Creamy Eye Treatment de Kiehl's. Y esta es una crema para los ojos, así de simple la uso en la noche antes de dormir y te hidrata muchísimo. Tiene aceite de aguacate o algo de aguacate. Y yo como soy de piel seca, cuando el cream está frío o así, sí se me reseca debajo de los ojos. Y de verdad es que esta me ha ayudado a prevenir eso todo el año. Ya me queda bien poquita, la uso todos los días y es muy muy buena. Y por último, otra cosa maravillosa es este limpiador facial. Es el Soy Face Cleanser de la marca Fresh. De verdad, increíble el limpiador. Yo nunca había usado nada que me dejara la piel tan... O sea, que se sienta limpia, pero que no se sienta seca, sino que te deje tu humectación, muy gentil. No es nada agresivo. Digo, cuesta mucho más que los otros limpiadores que había usado toda la vida. Siempre usaba Neutrogena y cosas así, que son más para pieles grasas y yo tengo la piel seca. Entonces, si tú como yo tienes la piel seca y batallas mucho para encontrar limpiadores que no te dejen la cara súper reseca, esta es una súper buena opción. Huele a pepino, te quita muy bien el exceso del maquillaje. De verdad, me gusta mucho. Y aunque sí, este carito sí vale la pena. Sé que lo voy a seguir comprando cuando se me acabe este. Y aparte, el bote es muy grande, entonces te dura mucho. Necesitas muy poquito, pero muy buen limpiador. Continuando ahora con el maquillaje, voy a empezar primero con las paletas. Y tengo tres paletas por enseñarles. La primera también es repetida el año pasado. La han visto muchísimas veces en mis videos. Y es la Highlight and Contour Palette de The Balm. Esta es una paleta para toda la cara. Se supone que es una paleta de cara. O sea, estos son colores de contour. Este es bronzer. Este es blush. Y estos son iluminadores. La verdad, esta paleta es muy versátil y la uso mucho. Y la tengo que mencionar en mis favoritos porque la uso demasiado. O sea, la uso para todo. Fue la única paleta que me llevé de sombras y de cara a Asia. Y me fui tres meses. Y con esto sobreviví porque la puedes usar también para los ojos. Estos dos colores siempre los uso para sellar mi primer. El bronzer no lo uso casi como bronzer porque se me hace muy naranja. Pero siempre lo uso como sombra. Estos dos, aparte de para contour, los uso también como sombras. Estos dos también los uso como sombras o como iluminadores. De verdad, es una paleta muy versátil. El empaque es muy ligerito. Tiene un espejo muy grande. Es muy buena para viajar con ella. No tiene nada de magnífico ni fuera del otro mundo en cuanto a la fórmula. Pero en cuanto a la cantidad de funciones que puede sacar de esta paleta, se las súper recomiendo. Y la usé demasiada. O sea, es de mis favoritas. La siguiente paleta que se lleva a un lugar especial este año es esta de la marca Perth. Se llama Swear Diaries. Y Perth es una marca que yo conocí por BoxyCharm. Todas las paletas que tengo de Perth que son varias me han ido en BoxyCharm. Y de verdad, tienen muy buena calidad. Y esta específicamente me gusta mucho y resalta porque es la paleta que siempre uso cuando voy a hacer un smokey eye. Se me hace la paleta perfecta para smokey eyes. Tienes los tonos cálidos. Tienes los tonos más fríos. Tienes un poco de metálicos. Tienes colores de transición. O sea, de verdad, es muy muy buena paleta. Puedes hacer también looks de día más casuales. O sea, es muy versátil. Pero específicamente para smokey eyes se me hace la paleta perfecta. Y por eso siento que merece una mención. Y la última paleta que fue de mis favoritas de este año fue, obviamente, la Burn to Run de Urban Decay. Esta paleta es súper versátil. Tiene muchísimos colores. Es mucho más colorida. Pero tiene colores que son fáciles de usar. Aunque sean tipo verdes, aunque sean morados. Tienen tonalidades que no están muy en tu cara. Entonces las puedes usar de diferentes maneras. Es buena para viajar. Tiene un espejote. Tiene una selección muy grande. O sea, de verdad, me han visto usarla mucho. He hecho varios tutoriales con ella. Es muy muy buena paleta. La pigmentación de Urban Decay siempre ha sido muy buena. Y esta la recomiendo mucho. Siguiendo con iluminadores o highlights. Los highlights que más usé y que más me gustaron este año son los de esta paleta. Highlights and Country Palette. Pero esa ya la había mencionado. Y aparte, otros dos. El Highlighting Powder de Wet n' Wild en color Precious Petals. Es uno que me encanta. Es de gama económica. Wet n' Wild tiene muy buenos precios. La fórmula está súper delgadita. No se ve chunky. Es un color muy natural que siento que le va a todo mundo. Lo puedes poner natural. Le puedes poner más capas y hacerlo más intenso. Muy versátil. Se ve bien con todos los looks. O sea, siento que combina con todo. Y es muy buen highlight. Y este es muy similar en cuanto al color. Este es de Pixi. Y este me llegó hace poquito. No llevo tanto usándolo. Pero desde que me llegó no he dejado de usarlo. Es el Beauty Blush Duo en color Peach Honey. En teoría es un blush. Pero no, es un highlight. Y este me gusta mucho porque este se maneja perfecto con los dedos. O sea, me gusta muchísimo para usarlo con los dedos. Y lo he estado usando como mi highlight del diario. Yo generalmente para todos los días me maquillo con los dedos. No uso herramientas. Y este se difumina muy bien. Y se ve muy natural. No te enfatiza textura. Se ve súper, súper natural. Y este me encanta para el diario. La verdad es que yo no soy mucho de polvos porque yo tengo la piel muy seca. Pero un polvo que me sorprendió como me gustó y la cantidad de veces que la he usado este año. Es el Bisú Powder Makeup en color translúcido. Bisú, muchos pueden conocer esa marca. Es una marca mexicana. Tiene precios súper accesibles. O sea, es un polvo muy, muy, muy barato. No lo uso para abajo de los ojos. Para abajo de los ojos no me gusta nada como se ve. Pero para sellar el resto de mi cara me gusta mucho. Siento que es de esos que no te hace ver muy pastosa. No te hace ver empanizada. Me gusta mucho para sellarme aquí al lado de la nariz. Que es a mí donde se me hace un poquito grasosito a veces. Y de verdad lo uso mucho. Me sorprende cuánto lo uso a comparación de otros polvos que tengo. La verdad es que no tengo muchos polvos. Pero aún así este me gusta mucho. Un producto estrella de mi año y de mi vida. Es el bronzer de Beauty Basic Bronze Essentials. Este es mi bronzer favorito. De verdad. No les puedo explicar cuánto me gusta, cómo se ve. Siento que es Jennifer Lopez en un bronzer. Te hace ver bronceada. Pero se ve natural. Pero se ve luminoso. Pero no se ve como glittery. O sea, no ves el chunk de brillito. Pero sí ves una luminosidad así doradita. Parece que te fuiste a la playa. Parece que te pegó el sol. O sea, todo lo que tiene que ser un bronzer. Este lo hace muy bien. No es un bronzer mate. Sí tiene estas franjas doradas que obviamente le dan un glow. Pero yo soy muy picky con el tipo de glow que te dan los productos. Y este siento que te da el glow perfecto. Es el mejor bronzer que he usado en mi existencia de este tipo. Lo amo por siempre. No les puedo explicar. Cuando estaba en Asia, que la verdad es que casi no me estaba maquillando, me ponía un poquito de este bronzer, un poquito de highlight, rímel y con eso me salí a la calle. Y me veía así en modo sirena. Más productos de Bisú que tengo que mencionar. La verdad es que yo Bisú la descubrí este año. Sabía que existía la marca pero nunca había usado ningún producto. Y hay varias cosas que me sorprendieron en lo buenas que son. Y otro producto que estuve, usé y usé y usé y usé y voy a seguir usando es el Bisú Concealer en Color Almond. Que es este tono café que lo uso para contour. Lo uso específicamente para hacer contour en crema. Yo como tengo piel seca me gusta mucho usar productos en crema. Siento que se ven mucho más naturales en mi tipo de piel. Y este es muy bueno. Es el tono perfecto para hacer contour para mi cara. Es el que traigo ahorita si pueden notar mi contour. Se difumina muy fácil con un beauty blender. Es muy fácil trabajarlo. Está chiquito. Es fácil viajar con él. Es muy económico. De verdad me gusta mucho. Y mi descubrimiento estrella de Bisú definitivamente fueron los delineadores Tintaline. Son famosísimos. Yo creo que mucha gente ha oído escuchar de los delineadores Tintaline. Yo creo que son los mejores delineadores de lápiz que he probado después de los de Marc Jacobs. Pero los de Marc Jacobs cuestan un ojo de la cara. Y estos cuestan como 40 pesos cada delineador. Tengo muchos colores diferentes. Tengo el negro, tengo el blanco, tengo el azul, tengo el no café. Son muy muy buenos. Son súper cremosos. Son muy pigmentados. Pero no se corren. Una vez que se secan, se secan. De verdad son demasiado buenos para lo que cuestan. Siguiendo con los ojos, ahora vamos a hablar de Rimmel. Y les tengo tres que les quiero compartir. El primero es la máscara de pestañas de la marca IM con aceite de hueso Mamey. Este es un Rimmel muy muy bueno. Demasiado económico. Cuesta como 30 a 35 pesos. Lo consigues en la farmacia de Guadalajara y en otros lados. Pero yo lo compré en la farmacia de Guadalajara. Te deja las pestañas. Te da muchísimo volumen. Te las alarga mucho. Pero de una manera natural. O sea, es un muy buen Rimmel del diario. No es muy cargado ni te da volumen así exagerado. Pero te peina muy bien las pestañas, te da volumen y te las deja así todo el día. Aparte, es a prueba de agua. Entonces es más o menos waterproof. Digo, no sé si te puedas meter al mar y así con él a hacer cosas intensas. Pero no se te va a correr con cualquier cosita. Es muy buen Rimmel. Otro que estoy usando mucho y que me gustó mucho es el Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Este también es muy buen Rimmel. Es como un Rimmel muy básico y muy versátil, diría yo. Lo puedes usar para el diario si te pones poquito. Lo puedes usar más cargado si te pones más. Lo puedes hacer ver muy intenso o muy natural. Como quieras. Es muy buen Rimmel como en general. Y el más nuevo descubrimiento es el Super Hero Mascara de It Cosmetics. Este Rimmel, pura maravilla les puedo decir de él. Es el Rimmel que traigo ahorita puesto. Me gusta mucho para el diario. Siento que es muy buen Rimmel para el diario porque te peina las pestañas y te las separa muchísimo. Pero te da volumen y te las alarga de una manera súper natural. O sea, súper, súper natural. Me han preguntado si me he puesto extensiones de pestañas. Me han preguntado si traigo pestañas postizas. Y es nada más con este Rimmel. Y me gusta muchísimo. Es de la marca It Cosmetics. Lo encuentran en Sephora. Súper buen Rimmel. De productos de la boca tengo nada más poquitos. La verdad es que yo soy de las que uso el mismo lipstick 500 veces. Pero los que más estoy usando o los que más me impresionó la fórmula que he probado este año. Es, primero que nada, mi lipstick de Maybelline en Tinted Taupe. Este me da terror que se me acabe porque siento que ya está descontinuado. O no sé, es un lipstick que tenía desde hace muchísimo, pero antes no lo usaba. Pero este fue mi lipstick del diario de todo el año. O sea, así se las pongo. Ya me queda nada más ese poquitito. Lo usé prácticamente la mayoría de los días de este año. Es como mi nude perfecto, pero un poquito cafecito, pero rojito, pero rosita. Se ve muy natural. Yo que tengo una boca muy pálida. Me da como un look muy natural de una boca un poquito más colorida. Y me fascina, de verdad. Si lo descontinúan, lloro. Y luego los siguientes dos los descubrí igual más tarde en la partida. Pero me impresionó muchísimo la fórmula de estos. El primero es de los Matte Lip Liners de Catrice. La marca Catrice es una marca igual muy, muy económica. En Monterrey la encuentras en algunas tiendas. En Estados Unidos fue fácil de conseguirla. No son otros lugares. Pero los Matte Lip Liners son buenísimos. Yo tengo, este es el color, este es el color Creme Brulee, pero tengo como tres que ya he probado. De verdad, muy buenos, súper pigmentados, súper cremosos, tienen colores súper bonitos. Y también son de esos que una vez que se secan, ya se secan y te duran muchas horas. Y otro que descubrí igual al mismo tiempo que ese es de Milani. Los Amour Shine Liquid Lip Color. También ya hablé de este lip gloss en otro video. Es como parecido el concepto de estos glosses y estos lápices. Porque tienen colores nude súper bonitos. Tienen una selección bien padre de colores. Son glosses, entonces duran menos que un lipstick. Pero como quiera tienen alta duración para hacer un gloss. Y tienen mucho color como si fueran un lipstick. Te das una capa y queda completamente opaco el color. Son cómodos, no son de esos que sientes que se te pega todo a la cara. Pero brillan súper bonito. O sea, muy, muy buenos glosses. Y Catrice también. Catrice es como la marca cara de la farmacia. O sea, es como Physicians Formula y Catrice. Son como los hermanitos más caros de la farmacia. Pero siguen siendo más baratos que se fueran. Pasando a las cosas de la base y el corrector. Hay dos productos que tengo que mencionar juntos. Porque siempre que los uso, los uso juntos. Pero son de verdad. Los amo también. Probablemente ya los han visto que los he usado. Y es este combo de Becca. Es el Becca First Light Priming Filter. Y el Becca Under Eye Brightening Corrector. Este es un primer. O sea, de hecho, este es un tamaño de viaje. Pero venden el primer para abajo de la cara. Es muy bueno como primer. Pero yo generalmente lo uso por sí solo. No uso nada de base arriba de él. Me gusta mucho usar estos dos productos para esos días. Que no me quiero maquillar. Que me da mucha flojera. Que quiero hacer como un no make up make up. Pero que sí me quiero poner algo que me haga ver un poquito más despierta. Darme una manita de gato, pero muy rápida. Uso estos dos productos. Este lo uso nada más como crema de la cara. Y me da como un glow muy natural. Y este lo uso abajo de los ojos. Como si fuera un corrector para las ojeras. Este no es corrector. Pero tiene un color como rosita. Que contrarresta un poquito el morado. Y te hace ver más brilloso debajo de los ojos. Entonces te hace ver más despierta. Estos dos productos los usé en un video de no make up make up. Si quieren ver cómo funcionan. Pero de verdad los amo. Y son mi salvación para todos esos días. Que no me quiero maquillar. Pero que me quiero ver un poquito mejor. Por segundo año consecutivo. Mi base favorita. Es la Number 7 Instant Radiance Foundation. La verdad es que provee varias bases este año. Y esta sigue siendo mi favorita. O la que más uso como para el diario. Porque yo la verdad no uso mucha base. No me gusta que sea muy pesada. Cuando quiero para eventos importantes. O cosas así. Uso bases más pesadas. Uso la Ultra HD Make Up For Ever. Pero como una base para todos los días. Que se vea luminosa. Natural. Delgadita. Baja cobertura. Esta me fascina. Hace ver la piel muy joven. Y muy como hidratada y sana. Y aparte tiene muy buen precio. Esta la compré en Farmacias Benavides. Y la segunda base. O bueno. Base que tengo que mencionar. Es la CC Cream de It Cosmetics. Esta igual es medio nueva. Llevo como un mes y medio usándola. Pero es demasiado buena. O sea demasiado buena para el diario. It Cosmetics es una marca que tiene muchísima tecnología de cuidado de la piel. La hacen con dermatólogos y con científicos. Y tiene mil maravillas. Esta tiene 50 de protección solar. Que es por la razón por la que la compré. Tiene muchísima protección solar. O sea. Los productos de belleza generalmente no tienen eso. Y aparte te protege contra los rayos uva. Y contra los rayos UVB. Muchas veces los productos que traen SPF. Nada más te protegen contra los UVB. Y los uvas son los que te manchan y así. Entonces este tiene para los dos. Tiene muy buena cobertura. Yo con menos de un pump me hago toda la cara. Me la embarro así con los dedos. Se ve natural pero medio luminosa. Te hace ver la piel muy saludable. Y es tipo perfecta para todos los días. Como correctores les voy a enseñar dos. Y uno sigue siendo mi favorito desde hace muchos años. Lo mencioné también el año pasado. Pero es mi corrector del diario. O sea es mi corrector básico. Y va a hacerlo por siempre. Es el Superstay Better Skin Concealer de Maybelline. No es el mejor corrector de la vida. No lo es. Pero para mí no sé por qué me funciona mucho. Yo creo que cada quien el maquillaje que le funcione. Me rellena mucho los poros. Se ve natural. Se ve glowy. Es muy delgadito. Entonces no te cubre todo. Pero te hace ver como más parejita. La manejas muy fácil con los dedos. De verdad. He tenido yo creo que unos 15 tubos de estos. Yo ahorita todos los que tengo de estos ya están vacíos. Tengo que comprar nuevos. Porque tanto lo uso. Me fascina como se me ve a mí personalmente. Y otro corrector muy bueno que he estado usando non-stop. Desde que se me acabaron los... Esos que acabo de decir. Es el Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Catrice como ya les dije. Es una marca muy barata. Este corrector es muy bueno. Es de alta cobertura. Entonces necesitas muy poquito. Y aparte me encanta que es un corrector que no tienes que sellar. El de Maybelline sí lo tienes que sellar con un polvo. Porque si no se te meten todas las rayitas de expresión. Este no lo tienes que sellar. Una vez que se seca ya no se mete. Entonces es muy práctico usarlo. Me está gustando muchísimo. Y lo puedes usar tanto en el diario. Como con más cobertura para looks más intensos. Para las cejas últimamente me ha estado encantando el gel para cejas Style de la marca IM. Es un dupe del Gimme Brow de Benefit. Pero el Gimme Brow cuesta muchísimo más. Como les digo IM es una marca súper económica. Y últimamente que me ha estado haciendo como las cejas nada más peinaditas sin rellenármelas. He estado usando siempre esto. Me da un color muy natural para el color de mis cejas. Me las deja muy peinaditas y de verdad las detiene donde se quedan. Y me gusta mucho. Y lo último que les voy a enseñar son dos productos para el pelo. Que el primero es el Dry Shampoo de Batiste. Con el pelo corto me doy cuenta que siempre uso mucho más Dry Shampoo. La verdad es que cuando lo tengo largo casi no lo uso. Pero con pelo corto sí uso mucho Dry Shampoo. Y he estado usando últimamente los de la marca Batiste. Me gustan mucho los dolores que tienden. Te hace sentir el pelo muy limpio. Te quita muy bien la grasa. Pero no se ve como polvoso ni opaco. Es muy buen Dry Shampoo. Y a buen precio. Porque vemos que son carísimos. Y el último producto es de Briogeo. Y es el Dorn Despair Repair Strength and Moisture Living Mask. Esta es una como mascarilla que he estado usando en lugar de acondicionador. Nada más me pongo shampoo en la regadera. Salgo y me pongo este como Living Conditioner. Y me ha dejado el pelo demasiado rico. Con esto que lo tengo cortito. Yo soy de pelo chino. Entonces me lo tengo que estar planchando mucho. Y de verdad es que no lo tengo nada maltratado. Nada, nada maltratado. Y siento que es en gran parte por esto. Porque te lo nutre y te lo deja súper, súper suavecito. Y pues bueno, esos fueron mis productos favoritos del 2018. Ya sé que son muchas cosas. Pero les mencioné las cosas que en verdad siento que vale la pena compartir. Ustedes también compártanme cuáles fueron sus productos favoritos de ese año. Me encantaría saber para seguir comprando y probando cosas diferentes. Y a lo mejor algo de ustedes me fascina. Déjenme comentarios. Déjenme mucho amor en los likes. Y pues bueno, si se acaban hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye.